Voy a llegar al millón, la gente ahora confía Ya tengo 50 mil, estamos cerca de la cima Me criticaban a mí, decían que yo no podía Ahora me hacen reír, todo lo que me decían Ahora nos vamos pa' la cima La placa de 100 mil, loco ya se aproxima Ahora nos vamos pa' la cima Esto es pa' lo que decían que yo no podía Ahora nos vamos pa' la cima La placa de 100 mil, loco ya se aproxima Ahora nos vamos pa' la cima Esto es pa' lo que decían que yo no podía Ahora nos vamos pa' la cima La placa de 100 mil, loco ya se aproxima Ahora nos vamos pa' la cima Esto es pa' lo que decían que yo no podía Soy el mejor de chimbote, pa' que la gente lo note Caracteriza, siempre te saco una sonrisa La placa de 100 mil, loco ya se aproxima Ahora nos vamos pa' la cima Ahora nos vamos pa' la cima Ahora nos vamos pa' la cima La placa de 100 mil, loco ya se aproxima